hoy os quiero enseñar unos sencillos pasos para instalar el ssd m2 en playstation 5 lo primero que tenemos que hacer es colocar la consola sobre una base firme con el lector de discos hacia arriba como estáis viendo en la imagen hacemos un poco de presión en una de las esquinas y la tapa saldrá lo que vamos a ver a continuación es el slot del ssd m2 con un destornillador de estrella podemos sacar ese tornillo y levantar esta tapa metálica a continuación veremos el slot del ssd m2 como estáis viendo tiene distintos agujeros ya que soporta distintos tamaños de ssd en la página web de sony tenéis los compatibles aquí tenemos que quitar el tornillo junto al separador y ahora vamos a instalar el ssd m2 en mi caso como estáis viendo es un aurus 7000 s que cumple con las velocidades establecidas y es de 2 teras de capacidad tenemos que cuadrar el ssd en el slot hacemos un poco de presión hasta que escuchemos un clack y ya estará encajado a continuación cogemos el tornillo junto al separador y lo colocamos en la ranura del tornillo correspondiente dependiendo del tamaño del ssd una vez que comprobemos que está fijo volvemos a poner la tapa metálica y le colocamos el tornillo cogemos la tapa otra vez miramos que encaje bien y hacemos un poquito de presión hacia el lado izquierdo hasta que escuchemos un clack en ese momento la consola estará completamente ajustada a partir de aquí volver a poner los cables y encenderla y una vez que la hayamos encendido lo primero que nos va a parecer es esta pantalla de aquí que nos confirma que hemos instalado el ssd m2 de forma correcta y que para proceder a su utilización necesitamos formatearlo y a mayores de eso también nos hace una lectura de velocidad esto me parece muy importante para que podamos comprobar la velocidad del ssd que hemos instalado ya sabéis que sony recomienda por encima de 5000 en mi caso cumplo sobradamente la velocidad lo que no voy a tener ningún problema a la hora de utilizar cualquier tipo de juego nos dice que se ha formateado correctamente y ya nos deja entrar en el menú de la consola ahora simplemente tendríamos que ir a las opciones de almacenamiento de la consola en el cual vamos a poder ver una nueva pestaña con el ssd m2 que acabamos de instalar en la consola tenemos el almacenamiento de la consola básico como estáis viendo 667 2 gigas que es el tamaño completo y justo debajo tenemos el almacenamiento ssd que antes no aparecía como estáis viendo 2 teras de capacidad en mi caso os recuerdo que la consola es compatible con discos de 256 a 4 teras en tres intervalos se pueden utilizar estos ssd m2 luego para poder pasar los juegos de un disco a otro simplemente nos tenemos que meter el almacenamiento de la consola seleccionar elementos para mover y desde aquí podemos elegir varios juegos a la vez para poder pasar ya sea al ssd m2 o al propio almacenamiento de la consola aceptamos y aparecerá otra barra de carga moviendo dichos juegos en mi caso esta primera prueba son 267 gigas y ha tardado unos 3 minutos y 10 segundos más o menos en pasar todos estos datos os lo he puesto en velocidad por 10 para que pase un poquito más rápido esta pantalla de carga pero como os digo unos 3 minutos más o menos en mover casi 300 gigas luego vuelto a hacer otra prueba con más juegos con otros 200 gigas de tamaño y ha tardado un poquito más de dos minutos también ha vuelto a pasar otra vez en velocidad por 10 así que nada espero que todo esto os haya servido de utilidad por fin tenemos más espacio disponible en playstation 5 para no tener que andar quitando y poniendo juegos e instalando los de nuevo verdad pues ahora ya podemos tener más capacidad que funcione bien de verdad y que sea 100% compatible así que lo dicho espero que os haya sido de utilidad todo este vídeo y nos vemos en el próximo no